Hoy amaneció temprano para ti y te sientes triste y sola Dulce la mirada, tierno el sonreír, pero sin aquel color Hay un poco de dolor y un algo de nostalgia en esa señora que no te va Hoy no mostro tanto ausencia y aun con tu presencia Y se preguntará, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Canta y yo comprendo tu canción Sueña que en cada nota está el amor Canta y el amor escuchará Sueña y a tu lado llegará Hoy es madrugada y no puedes dormir Tienes miedo de estar sola Tienes que en tu mañana el sol no brillará Sea lejos de ti el amor Hay un poco de dolor y un algo de nostalgia en esa seriedad Sueña que no te va Hoy todos notan tu ausencia y aun con tu presencia Se preguntará, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Canta y yo comprendo tu canción Sueña que en cada nota está el amor Canta y el amor escuchará Sueña y a tu lado llegará Canta y el amor escuchará Canta y yo comprendo tu canción Sueña que en cada nota está el amor Canta, sueña 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 Canta, sueña